Gracias. ¿Queremos fiesta o no? ¿Quedo alguien despierto? Pues eso es que queremos fiesta, ¿no? Sí. Ok, Marcelo, pues si alguien quiere fiesta, que lo pida. Es el momento. Are you ready? Dilo después de mí. Come on. ¡Sí, fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Mayor! ¡Sí, fiesta! Me llevo así, ¿eh? ¡Sí, mamá! Todos a bailar el disco. ¡Fuong! En tu cara. ¡Hermano! Siente el sonido, es bombástico. ¡Qué llenú, ve! ¡Es bombástico! ¡Hermano! El pincha, coge el micrófono. Este micrófono, mi querido. ¡Ahí voy yo! ¡Dilo! Bienvenido a 2001, último güey, del futuro que te trae. Y la fundación, yo digo, mueve tus pies, libera tu alma. Y entra en un cariño, su vidrio, de cristal, 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 de cristal. Mueve todo lo que tiene, lo que por la fiesta sientes a que, guacha nena, como tal la gente, mueve lo que tiene. Y en la fiesta mueve lo que tiene, siente la velocidad y mueve todo lo que tiene, lo que por la fiesta sientes a que, guacha nena, como tal la gente, mueve lo que tiene. Siente la ciudad, siente la ciudad. Una vez más, Barcelona, fiesta, fiesta. La gente viene a saludar. Un 7-7 no me iría mal. No me iría nada mal. Ya, si te dice que sin droga no te sabe, divertime, tente algo, ya, ponte en acción. Mira, te acuerdas la máquina, g onto la máquina. Oh, 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 oh. Chica delica al vando. Ritmo, pum, 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 pum. Fantástico. Chica delica al velo. Mueve todo lo que tienes Lo que por la fiesta sirve es alabar Y marcha, nena, como para la gente Mueve todo lo que tienes Y en la pista móvil no la más Y siente la velocidad y mueve Mueve todo lo que tienes Looking for la fiesta sin cesar Y marcha, nena, como para la gente Mueve todo lo que tienes Y siente la vibrar Oh, siente la vibrar Mueve todo lo que tienes Oh, looking for la fiesta sin cesar Y marcha, nena, como para la gente Mueve todo lo que tienes Ok, miñerito, llevan diez años esperando esto Mueve el culo, cabrón Mueve todo lo que tienes Mueve todo lo que tienes Mueve, 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 mueve Mueve todo lo que tienes